Está muy bien. Venga, vamos a empezar. Oye, ¿y quién dices tú que organiza todo esto? Tan que era ahí. Todos los años hacen una función. Bueno, y además este año arreglan en el teatro en el que la montan. ¿Ah, sí? ¿No lo has visto en la entrada? Ah, pues sí. Claro. Sí, es verdad. Ya decía yo que no estaba así la última vez que estuve aquí en Infante Isabel. Uy, y tanto que no. Pues qué guay. Están a tope esta gente con el teatro, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y lo de las gafas lo has visto? No, ¿qué gafas? De las gafas es lo más. Mira. ¿Eh? ¿Qué es eso? Esto es tremendo. Mira, metes el móvil y si entras en el perfil de Tanger ahí. ¿Qué dices? Y ves los vídeos es como si estuvieras ahí en medio. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¿A que sí? Dios, es como estar directamente en el escenario. ¡Cómo mola! Oye, un momento, un momento. Por favor, ¿podemos estar un poquito en silencio? ¿Vale? Es que estamos trabajando. Perdona, Dani. La emoción del teatro que... Ya, 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 ya. Pero la emoción en silencio por dentro, ¿vale? Que también es muy bonito. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Perdonadme, ¿eh? Entre nosotros, esto que dicen es exactamente así. Es alucinante. Ah, muy importante. ¿Quieres formar parte del elenco? Estoy buscando el último personaje. Es tu oportunidad. Preséntate a las pruebas, ¿vale? De nosotros. Gracias por ver el video.